Ya la vigilia comenzó a las seis. A ver, ¿cómo son las vigilias? ¿Cómo están las vigilias divididas? ¿Cuál es la primera vigilia? ¿Seis a? Nueve. ¿Cuál es la segunda vigilia? Nueve a doce. ¿Cuál es la tercera vigilia? Doce a tres. ¿Y cuál es la cuarta vigilia? A ver cuánto, a ver si llegamos hasta la... A ver si llegamos a la cuarta. Entonces, ya comenzó la vigilia. Ya prepárense. Yo no sé, algunos de ustedes se trajeron sus colchas, sus almohadas. Espero que no. Una persona valiente que tenga algo por el que está agradecido con el Señor este año, este tiempo. Solo una persona, vamos a tener más tiempo después. Una persona, una persona que venga aquí, una valienta, una persona valiente que venga y nos diga por qué usted está agradecido con el Señor, qué ha hecho el Señor en su vida este año. Ya estamos en el mes que abril, así es, ¿verdad? ¿Ya algo tuvo que haber hecho Dios en tu vida? A ver, alguien, 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 un testimonio, un testimonio. ¿Se quiere la niña? ¡Ay, ahí está! Quebró el hielo, hermana. Le di oportunidad y no se pararon. I'm sorry. Dios te bendiga en esta linda noche. Es lindo estar aquí en la casa de Dios. En esta casa donde, como hablaba con mi hermana Brenda anoche, que no somos tanto, pero somos una familia. Y ese ambiente familiar es lo que el Señor quiere de nosotros. Dice la palabra de Dios que es bueno que estén los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué lindo, qué bueno. Yo le doy gracias al Señor por esta casa, por esta iglesia, por la palabra que estamos recibiendo. Realmente, algunas veces, cuando comemos arroz con habichuelas en Buen Dominicano, todos los días, a veces no valoramos el sabor que tiene, pero cuando salimos afuera y nos damos cuenta que el arroz con habichuelas no sabe tan rico como el de la casa, extrañamos la comida de la casa. Y realmente es una buena comida que estamos recibiendo y eso es algo que yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias al Señor por mis nietos. El Señor se ha empeñado en bendecirme. No me canso de agradecerle a Él por mis ocho nietos que ya tengo. Gloria a Jesús. Y verlos a ellos sanitos para mí es de gran bendición. A veces tomamos en poco esas cosas, pero es por su amor y su misericordia. Le doy gracias al Señor por mi trabajo, porque realmente es un lugar en el cual puedo llevar la palabra de Dios, puedo llevar esperanza a otros. Hermano, yo te quiero exhortar en esta noche a que donde quiera que tú estés, abra tu boca. Abra tu boca y testifique del Señor. Realmente los que confesamos con nuestra boca. Y yo creo que cuando la palabra de Dios habla de eso, no habla de una simple oración un día. Habla de que nosotros confesemos con nuestra boca quién es Cristo, donde quiera que nosotros nos paremos. Ministrar por esa palabra que ya el Señor ha puesto en nuestros corazones. Que nosotros vayamos y llevemos esperanza. Que cuando veamos un hogar, un matrimonio que está destruido, no miremos la condición de ese matrimonio destruido. Miremos el poder que tiene Dios para restaurar. Y que miremos el propósito que Dios tiene para con la familia. Realmente el Señor nos ha llamado a reconciliar. Nos ha reconciliado en Cristo. Y no ha puesto en nosotros, no ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios te bendiga en esta linda noche. Gracias, gracias, hermana Morena. Espero que estén más animados a medida que las vigilias se avancen. Porque necesitamos todos participar. Tengo varias cosas. Tengo tres diferentes palabras que tengo que compartir con ustedes. Y tenía unas presentaciones para cada uno. Pero como están viendo, estamos teniendo problemas técnicos. Tenía unos videos y una presentación. Pero esto me trae y recalca algo que siempre me he enfadado yo mismo. Me he frustrado de esto. Y es de que la iglesia cristiana hoy en día, la iglesia en el siglo XXI, se ha vuelto tan dependiente de la tecnología. Que yo creo que mucho de lo que nosotros consideramos poder de Dios no es más que mera entretenimiento. Y Paul Washer lo pone de esta manera. Si ustedes se enchuflan a la iglesia moderna, casi el 99% de las personas dejan de venir a la iglesia. Él lo pone de esta manera. Y póngase a pensar. Hagamos un ejercicio mental. Imagínense que el día de mañana ya no hay electricidad en ninguna parte del mundo. No hay nada, no hay nada. Es decir, ya no existen, ya no hay grupos de alabanza modernos, ya no hay sonido, ya no hay presentación, micrófonos, videos. Dios, ¿qué pasaría con muchas de estas iglesias que están llenas hoy en día? Creo yo, puedo estar incorrecto y no voy a decir que ciertamente contendentemente, pero creo yo que un buen número de personas no volverían a la iglesia. Porque hemos puesto los ojos y yo creo que esta es la lección que el Señor, tanto a mí como a usted, nos está enseñando. Que el énfasis de la iglesia debe estar en su palabra y en la administración de su palabra. Eso era lo que unió, eso es lo que glorificó a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no tenía micrófonos. La iglesia primitiva no tenía grupos de alabanza. No menospreciamos estas cosas, no me malentiendan. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? No estamos menospreciando lo que tenemos. No estamos menospreciando este lugar, estos sillones, estas sillas bien, bien cómodas. Lo que estamos diciendo es que ojalá podamos concentrarnos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es al final lo que hace la transformación en nuestras vidas. Tengo tres palabras distintas y todas tienen que ver con la vocación. Nosotros no estamos celebrando Easter, nosotros no estamos celebrando conejitos, nosotros no estamos celebrando chocolates. Eso nada que ver. Si usted lo está celebrando, no lo condeno, está bien. Yo sé que a los niños les gusta. Pero yo quiero que nosotros entendamos por qué estamos aquí y cuál es la vocación que estamos conmemorando. ¿Cuántos dicen amén? Es importante que la iglesia se eduque. Dile que está a tu lado, edúcate. Tristemente, hoy tenemos muchos entertainers. ¿Cómo se dice eso en español? Entertainers. ¿Ah? Entretenedores. No, eso no existe. Hoy tenemos payasos y no pastores. Así lo decía Charles Spurgeon. Va a llegar un tiempo donde no vamos a ser pastores, sino que van a ser payasos. Un payaso entretiene, pero no te da nada con sustancia, no te transforma. Un pastor quizás no te va a entretener, pero te va a decir algo que importa y algo que puede cambiar tu vida. Y es importante que la iglesia entienda por qué es que este tiempo es tan importante. Y qué triste que en nuestros países y también este país, quizás no al mismo grado, pero especialmente en nuestros países, y esto tiene que ver mucho con la demografía, tanto de aquí como de Centroamérica. Aquí la mayoría es protestante, en Norteamérica la mayoría es protestante y la mayoría protestantes no celebran Easter como los católicos la celebran. En nuestros países la mayoría es católica. Entonces ustedes saben que esta semana las playas están, están, y la gente está, está celebrando la Salabana Santa. Y después se tiene que confesar el domingo, ¿verdad? O el próximo domingo. Y miren, no quiero menospreciar, no estoy, no quiero menospreciar. Si usted es católico, bienvenido. Es parte de la familia. Aquí no hacemos asistencia de personas. Judío, ateo, lo que sea. Cuando dice el amén, algunos dicen, no, pastor, no diga eso. ¿Cuántos de aquí vamos a abrir la puerta a todos, sí o no? Pero quiero que ustedes se entiendan. Eso sucede, supuestamente estamos celebrando algo tan importante, yo diría más importante que Navidad. ¿Verdad que sí? Yo diría que aún con más significancia y más, 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 sus efectos, los efectos que se producieron en un tiempo como esto, son mucho más poderosos, mucho más influyentes, mucho más significativos para nosotros. Y aún así, muchos cristianos, tanto católicos como evangélicos, que se consideran a veces, ¿verdad? Y todas las demás ramas no entienden, no entienden. Quiero que ustedes entiendan algo. Tenemos que ir a la raíz de las Escrituras, no, no. Tenemos que entrar en la Palabra de Dios y dejar que la Palabra sea la que nos hable. Y no que hombres sean los que los hable. ¿Cuánto dicen en el Señor? Ahora, obviamente, eso, Dios usa hombres y mujeres para hablarnos. Pero hay que siempre examinar que lo que nos están diciendo está en base a la Palabra de Dios. ¿Qué estamos celebrando? ¿Cuál es la vocación que estamos celebrando hoy en día? Diga conmigo Pascua. Diga conmigo Pascua. A ver, ¿a dónde están los jefes de casa? ¿A dónde están los jefes de casa? Levante la mano los jefes de casa. Ok, venga, pase aquí y agarre una hojita que yo hoy les traje un bosquejo. A ver, los jefes de casa. Y si en su casa manda la doña, mande la esposa. Y una vez para avergonzarlo, a ver quiénes son los que mandaron sus esposas. ¿A dónde están los jefes de casa? Si usted es madre soltera, venga, usted cumple doble error, ¿verdad? Oye, ya yo hice 25, yo creo que me faltó la fe. No, 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 estamos bien, estamos bien. Si usted es madre soltera, viuda, uno para Edwin, madre sola puede venir. Y para que miren, hermanos, que aquí no es cosa barata lo que le traemos. Gracias, gracias. ¿Dos? Cuenta por dos. Uy, Dios mío, ayúdame que se multipliquen. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, todavía tengo, todavía tengo. Hermana Brenda. Herson, Herson, vas a ser el último, porque contigo te puedo ofender y no te me enojas, ¿verdad? Ahí está. Estoy ahí, estoy ahí. ¿Estoy ahí? ¿Sí? Ah, no tengo dos o tres, tengo solo uno más. Dos más. ¿Dos más tiene? Morena, ¿tiene uno? Y yo agarro mi iPad, gracias a Dios que hoy tenemos tecnología. No quería agarrar el iPad, pero bueno. Precisamente por lo mismo, ¿verdad? Llega conmigo Pascua. Vamos ahí, déjeme encontrarlo aquí. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Tengo tres palabras y voy a darlas a través del espacio de esta reunión. Estaba luchando cuál sería el orden, honestamente, eso no lo tenía muy concreto, pero bueno, vamos a ser ordenados y vamos a comenzar con lo primero. Realmente yo quería darles otros. Ojalá que puedan perdurar. Yo personalmente quería hasta las seis de la mañana, pero tanta gente me dijo que me iba a abandonar que dijo, no, van hasta las tres de la mañana. Dependiendo de cómo estamos y quiénes quedamos, mínimo a las tres de la mañana. Si podemos seis, gloria a Dios. Ojalá que se puedan quedar conmigo un buen rato, porque después vamos a hablar acerca de algo muy importante relacionado con el libro de Cantar de los Cantares. Una cosa que nunca había visto y que ojalá ustedes puedan escuchar, que yo sé que los va a dedicar mucho. ¿Qué es lo que estamos celebrando en este tiempo? Estamos celebrando la Pascua. Vamos a ver un breve sinopsis, es decir, nos va a resumir qué es la Pascua. En el libro de Éxodo se nos dice cómo Moisés fue enviado por Dios a Faraón para ser un libertador de Israel. El faraón, por supuesto, no hizo caso de la apelación de Moisés para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Y el escenario estaba listo para el enfrentamiento entre el Dios de Israel, Yahweh, diga conmigo Adonai. Adonai, el nombre de Dios, Adonai, el Señor, o también Yahweh. Y dice, y los dioses de Egipto, que tenían bastantes dioses como muchas otras civilizaciones paganas. La última plaga terrible que descendería sobre el pueblo de Egipto sería la muerte de los primogénitos en la tierra. ¿Se acuerdan las 10 plagas? A ver, ¿cuántos aquí? Yo le doy 10 pesos al que me diga cuáles son las 10 plagas. A ver, alguien que me diga cuáles son las 10 plagas. Y en orden. Porque son 10 dólares, uno por uno. Un dólar por plaga estamos ofreciendo aquí. Un dólar por plaga. ¿Cuáles son las 10 plagas? A ver. Yo me acuerdo de las pulgas, de las ranas, de las úlceras, del granizo, de la oscuridad, de los piojos, agua en sangre, las moscas. ¿Dos más me faltan? Las langostas y uno más. Y, vio, lo hicimos. Juntos podemos, hermanos. Juntos se fue. Los primogénitos, esta sería ya el más horrible. La última plaga terrible que descendería sobre el pueblo de Egipto sería la muerte de los primogénitos en la tierra. Solo aquellas familias. Escuchen. Miren, miren, importante. Porque si ustedes no entienden qué es la Pascua, usted no va a apreciar la Santa Cena. ¿Me están entendiendo? Jesús instituyó, Jesús estableció la Santa Cena cuando estaba celebrando la Pascua. La Pascua. Es decir, Él no, Él no, para serles honestos, Él no estableció algo nuevo. Él lo único que le hizo es que le dio el propio significado a la Pascua. ¿Me están entendiendo? La Santa Cena, como le llamamos nosotros, ¿verdad? La comunión santa, otros le llaman. Hay varios términos, mejor no entremos en eso. Pero, básicamente, no es algo nuevo, no es algo innovador que Jesús estableció, sino que, sencillamente, es el propio significado de lo que es la Pascua que estamos viendo. Dice así, solo aquellas familias, estoy en el segundo párrafo, que sacrificaban un cordero sin mancha. Diga conmigo, sin mancha. Tenía que ser un cordero, ¿cómo? Sin mancha, de un año. Un cordero sin mancha, que nunca había llevado carga, no había trabajado para nada, tierno, perfecto, sin mancha, de un año. Un cordero sin mancha. O sea, a este cordero es el que se le llama el cordero pascual. Diga conmigo, Pesach. Y así hágalo como con flema, Pesach. Como que tiene... Como que está enfermo, como nuestro hermano Alfonso que está enfermo. Pesach. Diga conmigo, Pesach. Eso es Pascua, esa es la palabra hebrea, Pascua. Que es el cordero de la Pascua, el cordero de esta fiesta. Dice, y untaban su sangre en los postes de la puerta de la casa, serían pasados. Diga conmigo, pasados. Y esta es la gran ventaja de estudiar el hebreo para los pastores y los que quieren ser educadores de la iglesia. ¿Cuántos aquí tienen un deseo de ser maestros de la iglesia? ¿Tienen un deseo de enseñar? ¿Cuántos aquí tienen un deseo? Yo les recomiendo que compren un diccionario bíblico hebreo, griego y trate de aprender, no quizás cómo hablarlo hoy en día, pero por lo menos aprender palabras claves. En inglés hay un juego retórico que se le llama a pun. A pun es decir, dos palabras que tienen básicamente la misma fonética, pero diferente semántica, diferente sentido. Se dicen igual, pero tienen diferentes sentidos. En español me pueden dar un ejemplo, no se me viene algo a la mente. Dos palabras que suenan igual, pero que tienen diferentes sentidos. ¿Alguien aquí sabe? ¿Cómo, cómo? ¡Ay, gracias a Dios esta mujer, esta mujer! A ver, cazar y cazar. Es muy diferente, dice, yo voy a ir al bosque a cazar, que yo voy a ir a la iglesia a cazar. ¿Verdad? En los dos hay una víctima, pero diferente tipo. Bien, eso se le llama un pun. Aquí el que está escribiendo, Moisés, nos está haciendo ese juego retórico. Pesach, triste que no tengo la pizarra, son las mismas tres letras raíces del hebreo y básicamente cambia una vocal de Pesach a Pasach. Diga conmigo Pasach. ¿Ven que la A de la E cambia a A? Pesach a Pasach. Solo le cambiamos la E a la A. Entonces, Pesach es el cordero de la Pascua. Pasach o Pasach es pasar por alto. Es el verbo de pasar por alto. Dígale que está a tu lado y hágale inclusive la muesca con la mano. Pasar por alto. Hágale así encima de su cabeza, pasar por alto. Pero no lo golpee, ¿verdad? Solo pase por alto. Que sienta el viento, pero que no lo golpee. Y esto es lo que iba a pasar. Que aquellos que sacrificaban un cordero de un año, que tenía que ser ¿qué? Sin mancha, sin imperfección alguna. Y aquellos que después de sacrificar comían su carne y después untaban la sangre de ese cordero. Y cada padre de familia tenía que hacer esto. Y untaban los dinteles y los postes de las puertas. Dice que cuando el ángel de muerte, de mortandad, llegara sobre Egipto para comenzar a aniquilar todos los primogénitos. Cuando él mirara la sangre en ese hogar, ¿qué iba a hacer con esa casa? Pasar. Iba a Pasar. Iba hasta a punto de entrar a la casa de Gerson y vio la sangre del cordero. ¿Y qué pasó? ¿Frico? ¿Cuánto dice él? Iba a la casa de Hernández. Iba a la casa de Gerson y vio la sangre del cordero perfecto. ¿Y qué hizo? Pasó por alto. ¿Cuánto dice él, Señor? ¿Ya están agarrando lo que estamos viendo? Y esto nos abre el conocimiento. Esto nos edifica el espíritu porque entendemos. Oh, ya veo. Ya veo Jesús. Sí, sí, vamos a ver. Dios, perdón. La última, ya leímos esto, ¿verdad? Iba a Pasar por alto de la inminente ira del cielo. Tercer párrafo. Dios ordenó que al 10 de Nisan, es un mes en el calendario hebreo. Entonces, igual que nosotros, ellos tienen 12 meses, pero obviamente con diferentes nombres. Entonces, en el 10 de Nisan, que cae hoy, que cae realmente hoy, a las 6 de la tarde, cae el 10 de Nisan. Dice, cada jefe de familia separará a un cordero joven que debería ser examinado en busca de imperfecciones que pudieran descalificarlo como una ofrenda. Si había una imperfección, no resultaba, no sirvía. Curiosamente, este periodo de tiempo permitió que cada familia se apegue personalmente a su cordero. Perdón, hice una equivocación aquí. Entonces, el día festivo es el 15 de Nisan, pero usted tenía que el 10 del mes ya comenzar a agarrar su corderito. Y por esos 5 días, usted estaba investigando, cuidándolo, acariciándolo, preparándolo, básicamente. Seguro el corderito feliz dice, oh, me hicieron la mascota de la casa. Y no sabía lo que le estaba esperando para el 15, ¿verdad? Entonces, curiosamente, este periodo de tiempo permitió que cada familia se apegue personalmente a su corderito, para que ya no sea simplemente un cordero, y esto lo ves aquí en Éxodo 12.3, sino que más bien serían su cordero. Es decir, se vuelve un cordero familiar, de la familia. Y esto es bien importante, esto es otra enseñanza, esto es otro juego de palabras. Van a agarrar un cordero y después ese cordero se va a volver su cordero. ¿Me están entendiendo lo que les acabo de decir? Ustedes, como padres de familia, esto es algo familiar, y esto es bien importante. Y yo creo que no hemos hablado en esta iglesia lo suficiente de esto. Y si hay algo horrible que nos heredó el siglo pasado, y esto fue algo sumamente del siglo pasado, no era así en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pero sí, una cosa que yo creo que cometimos un gran error la iglesia cristiana en el siglo pasado, es que hicimos la salvación muy, muy, muy individual, demasiado individual. Y la salvación es individual, no me malinterprete, teológicamente está bien, la salvación es individual. ¿Qué me estoy refiriendo a individual? Significa que, digamos, nuestro hermano Edwin, a ver, nuestro hermano Edwin, ¿cuántos lo conoce nuestro hermano Edwin? Levanta ahí la mano, está piernique, bravo, pero está vivo. Ahí está nuestro hermano Edwin, amén, amén. Cuando digo que la salvación es personal, lo que estoy diciendo es que si Edwin da su vida a Cristo y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador, esa salvación no automáticamente se transfiere a sus hijos, ¿están entendiendo? Es decir, la salvación es personal, es individual, pero la promesa es para la familia. La promesa es para la familia. Escúchenme esto, esto es algo bíblico, este es el orden de Dios. Dios no quiere rescatar solo una persona de la familia, Dios quiere salvar toda la familia. Y lo vemos explícitamente expresado cuando aquel carcerero que estaba guardando la cárcel donde estaba Pablo y Silas en la ciudad de Filipos, dice que cuando Dios mandó y sacudió ese lugar y se abrieron, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que se abrieron las puertas? Se abrieron... Y qué increíble, ¿verdad? Porque en un terremoto lo primero que cae, ¿qué es? En las paredes y el techo, pero ese terremoto fue preciso. Vino y lo único que se rompió fue las cadenas, qué raro, qué terremoto más raro. Las cadenas, los billetes y las puertas. ¿Cuántos dicen a ver el Señor? Y dice la palabra del Señor que el carcerero en ese entonces, él tenía que responder con su vida. Si se le pierde a un prisionero, él responde con su vida. Esa era la ley romana. Entonces cuando el carcerero ve que las puertas están abiertas de la prisión, él dice me voy a matar porque si no me van a matar peor los gobernantes. Y ahí dice que el posto del Pablo dice, detente que aquí estamos todos. Qué increíble, esa noche algo increíble sucedió. Porque si yo soy prisionero y yo veo que tengo una manera para salir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Patitas para qué? La quiero. ¿Sí o no? Comienzo a correr. Es decir, que ya los prisioneros horas antes habían escuchado a Pablo y Silas cantar y algo produjo ese canto en toda la cárcel que ellos en vez de salir huyendo, ellos se quedaron. Se puso bueno ese servicio, sí. Y dice el carcelero, me voy a matar. Y dice Pablo, no, detente, aquí estamos todos. Él está tan conmovido por lo que acaba de presenciar este carcelero, que él dice, ¿qué hago para salvación? ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Que él es el Señor Jesús, bautízate y serás salvo, ¿qué? ¿Tú y quién? La promesa es para la familia. Dile que está tu lado, la promesa es para la familia. Dile, promesa, pero dile, promesa es para la familia. La salvación es personal, pero la promesa es para la familia. Entonces, ya dejemos de creerle esta mentira a Satanás, de que tú te vas a ir al cielo y tus hijos se van a perder en las drogas y en el sexo. No, 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 la promesa es para ti, para tus hijos, para tus nietos, para tus nietos, tataranietos. Hasta que Cristo venga, cada uno de tu familia se tiene que ir con Dios. Porque la promesa es familiar. Y ahí fallamos los pastores en el siglo pasado. Le hicimos demasiado individual el llamado, demasiado individual. Que como le digo, teológicamente está bien, la salvación es individual, pero se nos olvidó dejarle saber a las familias. Ey, ey, esto apenas comienza contigo. Esto apenas comienza contigo. Continúa creyendo, persevera, porque esto es para ti y para tu teenage daughter también. Tiene 23 años y no quiere nada con Dios, es también para ella. Tiene un muchacho de 16 años y perdido nada, es también para él. ¿Cuánto dice el Señor? Tienes un padre ateo, alcohólico, que no quiere saber nada de Dios, es también para él. Es para ti y para tu familia. Mira, ¿cuánto dice el Señor? Y esto es bien importante, es una enseñanza, eso es la segunda enseñanza, ¿verdad? Ya vimos eso de pasar por alto, pasar por alto. Y ahora vemos también que hay un tiempo, un periodo, un terludio, donde la familia, el padre de familia agarraba el corderito, lo examinaba, tenía que llevarlo también a examinación formales con los sacerdotes. Y se apegaban a este corderito y ya dejaba de ser el cordero y ahora se volvía su cordero, nuestro cordero. Diga conmigo, es mi cordero. ¿Cuánto dice el Señor? Es mío, diga conmigo, es mío. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Diga conmigo, es mi cordero. No me lo va a quitar el mundo, Satanás, Faraón, no me lo puede quitar. Es mi cordero, es mío. Él es mío, yo soy suyo. ¿Cuánto dice el Señor? Mire, mire, Jesús nos dijo, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. En otras palabras, nos pueden quitar el cuerpo, el dinero, la salud. Satanás no puede tocar hasta el negocio y la familia, pero mi corderito es mío y nadie me lo quita. Ese cordero pascual es mío y yo soy de él. ¿Están entendiendo esta enseñanza? Qué lindo, sí o no. Un día, no sé, quizás el próximo año hay que hacer todo esto. Bueno, no, es que yo soy vegetariano, no mato animales para conmigo. Pobrecito. Y como están las cosas, después nos llaman la policía. ¿Cuántos se están edificando con la palabra de Dios? ¿Bien? ¿Siguimos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Párrafo? ¿A dónde? En la tarde del Nisan 14, que eso es el jueves, porque se cree que es en ese jueves de este mes de Nisan cuando el pueblo de Israel salió. Entonces, a la tarde, acuérdense que los días, bueno, sigamos leyendo, aquí nos va a decir. En la tarde del Nisan 14, los corderos debían ser sacrificados públicamente por la asamblea completa. Esto está en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y a pesar de que toda la nación era responsable de la muerte de los corderos, dice, cada familia debía aplicar la sangre de su cordero personal sobre el dintel de la puerta como un signo de su fe en la liberación del Señor. ¿Vieron esta open enseñanza? Entonces, en la tarde, entonces estaba así, usted el 10 agarraba su corderito, apartaba, el mejor corderito tenía que ser sin mancha. Iba para que lo examinen, si tenía mancha, dicen, no, tienes que buscar otro. Y usted agarraba, y entonces usted se volvía su cordero, el cordero suyo y el de su familia. Y después, en la tarde del día 14, en la tarde del día 14, están escuchando, ¿verdad? En la tarde del día 14, usted iba a la asamblea, un lugar asignado, público, y juntos sacrificaban el cordero. Es decir, el cordero se degollaba o se inmolaba en una manera pública. ¿Sí o no? ¿Están escuchando? El cordero se inmolaba de una manera pública, a vista de todos. Todos podían verlos, pero, pero, pero la sangre tenía que ser untada, rociada por cada persona. ¿Y qué nos está enseñando esto? Que la liberación está para, a vista de todos. No hay excusa. Ahora, el cordero fue inmolado de una manera pública, tan pública que se, ya yo creo que ustedes están, entienden de cuál cordero estamos hablando, ¿verdad? Ojalá, alguno dice, ¿cuál cordero? Ahorita le decimos su nombre. Este cordero fue inmolado de una manera tan pública que cuando se inmoló, se escribió en tres diferentes lenguajes, he aquí el rey de los judíos, por si acaso alguien lo entendía griego, alguien lo entendía hebreo, alguien lo entendía latín. Pero, la salvación o la liberación solo se produce en aquellos que toman la iniciativa de agarrar esa sangre y rociarlas en sus puestas, en sus puertas. ¿Me están entendiendo? Es decir, está a la vista de todos, pero no es aplicable para todos. Sigue diciendo, aquí vamos a ver a dónde estábamos. El nombre de Pesach, traducido Pascua, derriba de la palabra hebrea Pesach, ya les dije eso, que es puerzar por alto. Y se refiere a la preservación de las casas de los fieles a causa de la sangre sacrificial del cordero. Éxodo 12.27. Leamos todos juntos, ahí yo se lo puse para que leamos todos juntos, como en voz de coro, no el hebreo, en el español, ¿verdad? Voy conmigo a Éxodo 12.27, a ver, uno, dos y tres. Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró, ¿cuántos adoran al cordero inmolado? Amén. Pobre Dios, bien importante. Bien importante. Yo honestamente no sé cómo justifican, como dice el apóstol Pablo, están cegados sus ojos, pero es imposible no ver, no quería mencionar su nombre, pero tengo que mencionarlo. Es imposible no ver a Jesús en esta fiesta. Tienes que estar cegado, espiritual. Satanás tiene que tener tus ojos tan cegados que tú no puedas verlo. Pero aquí está Jesús en todos lados. ¿Cuánto dicen en el Señor? Para que ustedes miren, cuando Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo lees? Porque las Escrituras testifican de mí. ¿Cuánto dicen en el Señor? Sí, diciendo, esa noche la carne del sacrificio debía ser asada con pan sin levadura. Esta es otra enseñanza importante. Díe conmigo, pan sin levadura. Díe conmigo, pan sin levadura. Pan sin levadura, no hay levadura. Yeast es un tipo de mold, es un tipo de fungus que infla el pan. El pan no podía tener levadura alguna. Y dice, y también acompañamos con hierbas amargas. Y tenía que ser comido apresuradamente. Entonces, miren, miren, tenían que asar la carne, comerla con pan sin levadura, con hierbas amargas y tenían que comerla apresuradamente. Ya que los judíos debían estar listos para comenzar su viaje inmediatamente después de que Dios hirió o hiriría a los primogénitos egipcios. Es decir, y Dios le dice esto, todo esto se encuentra en el libro de Hexos capítulo 12. Dios le dice, ustedes tienen que estar listos. Es decir, tienen que tener el ropaje, las sandalias puestas y comer esto apresuradamente. Porque básicamente al salir el sol, acuérdense que el día para los judíos comienza en la tarde. Hoy a las seis ya comenzó el sábado. Entonces dice, para que cuando salga el sol, ustedes estén listos para salir volando, para salir de Egipto. ¿Están entendiendo lo que les dije ahí? Ahorita les explico un poquito más. Vamos a ver. Dios pasó sobre aquellas casas cuyos marcos de puertas estaban salpicados con la sangre del Cordero Pascual. Dios también ordenó que la Pascua se observara anualmente como un recordatorio permanente de la liberación de Egipto. Solo pan sin levadura se comerá durante siete días y el primero y el séptimo día de Pesach serían días de asamblea santa en la que todo trabajo estaba o está todavía aún prohibido. Entonces, la Pascua iniciaba otra fiesta, que la fiesta se llama los panes sin levaduras. Y la fiesta de los panes sin levaduras comienza hoy y por siete días, aún lo hacen los judíos, si usted conoce a un judío lo va a ver, por estos siete días no comen panes con levadura. Y esto se le llama los siete días de panes sin levadura. Ahora, ¿qué podemos aprender aquí con estas hierbas amargas, con estos panes sin levadura y con esta prisa con la cual estos israelitas o hebreos en Egipto tenían que comer el Cordero Pascual? ¿Qué significa esto? Bueno, significa, número uno, la levadura en la Biblia. Levadura, llamémosla con un término más familiar. La gordura, diga conmigo, la gordura. Inclusive, Dios le prohibió a Israel comer lo gordo. Lo gordo era reservado para sacrificio. Es decir, ¿cuánto le gustan los gorditos de la carne? Cuando lo frían. Sí, verdad, es rico, verdad. Bueno, lo digo, me imagino yo que es rico porque lo comen. Cuando comía carne. En mis días, cuando andaba en la carne. Ahora solo en el espíritu. La gordura en la Biblia es símbolo de... A ver, alguien que sabe de Biblia. La gordura en la Biblia es símbolo de... ¿Ah? ¿Cómo? ¿Gloria? No. ¿Por qué Dios no le permite... ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dijo? Díganlo fuerte que... Gracias. La gordura en la Biblia de la A a la Z es símbolo de pecado. Pecado. La gordura es símbolo de pecado. ¿Y por qué es pecado? Porque la gordura es un peso innecesario. No, 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 no le estoy hablando de tomar dieta, hermano, no. Estamos hablando en términos espirituales. Algunos ya se ofendieron. Uy, ya me tiraron la panza, hermano. Tranquilo, aquí todos estamos gorditos. Y guapos. Dile que está a tu lado. Te luce la levadura. Mejor no le diga. La gordura es símbolo de pecado. Por eso es que Dios le prohíbe a Israel, a los hebreos, a comer levadura, la gordura. Eso tenían que llevarlo al templo y en el templo ni a unos mismos sacerdotes podían comerlo. Eso se tenía que quemar. Eso se tenía que quemar. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pecado? ¡Quemarlo! Si queremos ser parte de la Pascua, ¿qué hay que hacer con la levadura? Aniquilarla, quitarla de nuestras vidas. Es una limpieza externa donde Jesús está afuera protegiendo, pero es una limpieza interna donde estamos removiendo todo peso innecesario del pecado. Eso es lo que representa este pan sin levadura. Un pan perfecto. ¿Queremos comer? ¿Qué es el pan sin levadura? ¿Qué representa también ese pan sin levadura? Queremos comer las palabras de Dios. Queremos como niños la leche no adulterada, la doctrina de Cristo. ¿Cuánto dice el Señor? Celamos la doctrina. ¿Cuánto dice el Señor? Queremos buena palabra. Palabra que de repente a nuestro paladar va a ser. ¡Ah! Ya están aprendiendo más. Que la palabra de Dios es amarga al paladar. Por eso es importante las Escrituras. Porque las Escrituras nos dicen los secretos. ¿Ven cómo están enseñando estas cosas? Ya aprendimos de pasar por alto. Ya aprendimos, ¿qué más aprendimos? Que el cordero es para la familia, es para toda la familia. ¿Qué más aprendimos? Ahora estamos aprendiendo que otra de las cosas que tenían que hacer, y esto lo hacían ya desde ayer, ya desde ayer lo tenían que hacer los judíos, era que quitar todo, todo signo, toda huella de la casa de levadura. Hay que quitar todo, todo, todo. No puede haber levadura en nuestras vidas. Dile que está a tu lado, remueve la levadura de tu vida. Remuévela. Si Dios dice, no fornicarás, ¿qué vas a hacer? Si Dios dice, no adulterarás, ¿qué vas a hacer? Si Dios dice, no mintirás, ¿qué vas a hacer? Hay que remover el pecado de nuestras vidas. Y tristemente, hay muchos cristianos que dirían, que yo no sé, yo no sé que este término se ha diluido tanto, que es tan expansivo y tan flexible que hasta Satanás ya se le puede dar el título. Un verdadero cristiano es una persona que entiende que la santificación es parte del trabajo del Espíritu Santo. Dile que está a tu lado, es el Espíritu. Pero hay un elemento que es vivido y ese elemento es el que tú pones, tú lo vives en la carne, el Espíritu lo produce en el Espíritu, pero es tú el que lo estás viviendo en la carne. Tú no puedes decir, como dice la palabra, yo amo a Dios, pero me gozo en el pecado. Si tú aún te gozas en el pecado, esto puede ser una señal de que andas mal. Ahora, no dije que no puede pecar, porque mientras estamos en estos cuerpos corruptos, sucumbimos tarde o temprano, pero yo quiero bajarte, es una, o sea, a ver, tienes que esforzarte, esfuérzate, esto es otra cosa que no se nos explicó suficiente la iglesia. A veces nos volvemos tan teológicos que tenemos muy buena teología, cero práctica. Sabemos mucho de Biblia, pero no la vivimos. Jesús nos está reflejando en tu vida. Vivimos como los impíos y me atrevo a decir hasta peor muchas veces que los impíos. Dile que está a tu lado, remueve la levadura. Hermano, no le estoy regañando, lo estoy motivando. Y no, hombre, pero qué rara motivación, ¿verdad? Yo guarde, no se estuviera regañando. Remueve el pecado de tu vida. Miren, hermano, deben decir una cosa, es decir, persistir en el pecado. Es un mal negocio. Quizás les hablaré en ese término, ya que en ese término entendemos más, la carne entiende más. Es una mala inversión persistir en el pecado. El pecado puede traerte por un momento una especie de placer. Te puede traer un momento de euforia. El pecado por un momento te puede hacer olvidar el dolor, el desprecio, lo que has sufrido. Pero después te atrapa más, te ensucia más, te destruye más. Pero la obediencia, pero la obediencia, al inicio la obediencia como la disciplina parece ser no motivo de alegría, pero superstimos y si dejamos que la palabra de Dios nos discipline, hermanos, eso es nutricioso, eso nos alimenta y eventualmente veremos algo mejor. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Están entendiendo todas estas enseñanzas de la Pascua? Las hierbas amargas que se representa la doctrina, la palabra de Dios. Y qué triste, nada ha cambiado. A veces yo digo, no, estamos viviendo en tiempos malos, hermanos. Los tiempos siempre han sido malos. ¿No se sabe lo que es? Es tener a Jesús enfrente y verlo multiplicar panes, verlo caminar sobre el agua, verlo sanar a cojos, verlo a resucitar a muertos. ¿Cuántos desearían ver esas cosas? Dile que tal, no es cuento. Dile, no es cuento. Es historia. ¿Cuántos creen estas cosas o no las creen? Los chicos tenemos una expresión, espero no ofenderlos. No es vara, dile que tal, no es vara. O es malo para alguien más. No es vara, significa que no es mentira, no es paula, no es caricatura, es historia. Jesús vivió, Jesús anduvo en esta tierra. ¿Y usted sabe lo que es verlo a Él? Resucitar. Sanar, echar fuera demonios. Y no como hoy, hoy los milagros son casi siempre lo mismo, ¿verdad? Los milagros de hoy día son siempre lo mismo. Enfermedades que no se ven. No, estamos hablando de cosas contundentes. Estamos hablando de cosas contundentes. Estamos hablando de un hombre que estaba muerto cuatro días. Ya descompuesto. ¿Cuántos me están enseñando? No, no que el Señor estaba aliviando dolores de cabeza y migrañas y dolores de espaldas y hernias invisibles. No, 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 no. Cosas contundentes. ¿Me están escuchando? Y Jesús hace eso por un buen tiempo. Por más de un año. La gente lo sigue, obviamente, porque Él está sanando, Él está liderando, Él está multiplicando el pan. A Dios mío, hasta la gente come gratis. Entonces, está bien. ¿Y qué es lo que hace? Cuando llegas tú al Evangelio de Juan, capítulo 6, y Jesús dice, ¿sabes qué? Es hora de predicar doctrina. Lea Juan 6. ¿Sabes qué es lo que pasó con esos miles? ¿Ah? Como nos pasan en las iglesias hoy. Mientras haya la bolsa, mientras haya dramas, mientras haya especiales, mientras haya invitados, mientras haya tal y tal evento. Y no estoy diciendo que eso es malo, eso es bueno. La gente viene y se agolpa. Pero ponga a un maestro a enseñar Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Hasta la esposa del pastor se va. No, no, mi esposa no. Y no lo estoy diciendo por aquí, aquí no nos pasa, gloria a Dios. Y yo creo que, I can vouch for them. Yo puedo dar, yo puedo dar mi cara por ellos. Pero en las iglesias grandes, los primeros que se van son los músicos. ¿En serio? Eso es un mal. En las iglesias grandes, apenas los músicos se bajan del altar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos enseña eso? Que la gente no está detrás de las hierbas amargas. Y triste porque es la hierba amarga que qué. Que es lo que nutre al cristiano. ¿Están entendiendo eso? Ojalá entiendan esto. Ojalá entiendan esto. Sigue diciendo, ¿dónde nos quedamos? ¿Están conmigo iglesias? ¿Están conmigo iglesias? Ok, ya pronto nos vamos a la Santa Cena. Acuérdense hermano, tenemos que extender el tiempo. ¿A dónde nos quedamos? Solo pan. A ver, a ver, a ver, a ver. Esa noche debía comer panes y levadura. Dios pasó sobre aquellas calles, casas cuyos marcos de puertas estaban salpicados con la sangre. Sí, sí, Dios ordenó. Ya leímos eso, ¿verdad? La observancia de la Pascua. Ok, entonces ya entendimos estas cosas. Ok, la Pascua debe celebrarse en la luna llena en el primer mes del año, el comienzo del año eclesiástico no civil. No los quiero confundir, pero hay dos nuevos años en el calendario hebreo. Está el nuevo año eclesiástico, diga conmigo, eclesiástico. Que es una palabra hermosa para decir bíblico, el calendario bíblico. Y está el Rosh Hashanah, ¿se acuerdan del Rosh Hashanah? Que celebra en tiempos de, o del otoño. Que ese es el calendario, ese es el inicio del calendario civil. Civil, ese es el primer año que sería correspondiente, pero como el primero de enero para nosotros. Es decir, hay dos nuevos, eso es otra enseñanza, diga conmigo, eso es otra enseñanza. Dile que tal, esto es otra enseñanza. Hay dos inicios del año en el calendario hebreo. ¿Están escuchando? Está el inicio del calendario civil, diga conmigo, civil. Que eso es en el otoño, eso es alrededor del mes de septiembre. Pero está el otro, si tú lees Éxodo 12, Dios le dice a Moisés, este será el comienzo del año. Pero espérate, ya había un comienzo. ¿Están viendo la enseñanza? De modo que si una persona, ¿qué dice? Está en Cristo, ¿qué es? Dile que está a tu lado, hay un inicio en tu vida. ¿Cuál es ese inicio? El día de la concepción. Ahí, ahí ha iniciado tu calendario civil. Tu cuerpo, tus órganos, tus tejidos. Y a dónde terminará, en tu último suspiro. ¿Están escuchando? Pero hay un nuevo año en tu vida, cuando te topas con el cordero. Algo nuevo en tu vida. Y eso va a marcar tu vida. ¿Cuánto dice el menor Señor? Y por eso Dios le dice, este de aquí en adelante, qué raro. Pero yo le digo, Moisés, pero ya tenemos un nuevo año. No importa, este será el nuevo año. ¿Cuánto dice el Señor? Porque tu vida cambia cuando viene el cordero. Tu vida cambia cuando viene el cordero de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Si tu vida no ha cambiado, vino alguien, pero no fue el cordero. Vino el pastor y te emocionó, levantaste la mano. Han levantado la mano cien veces y más bien se hacen más pecador. No, no, no. Cuando el cordero viene a tu vida, tu vida cambia. Por más que tú te resistas. No estoy diciendo que te vuelve perfecto, pero te estoy diciendo que tu vida cambia. Se puede diferenciar. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Esto es bien importante. Esta es otra enseñanza que nos enseña aquí. Es decir, el 15 de mes de Hebreo de Nisan en la primavera. Es decir, ese es un... Nótese, nótese que hermoso. Estas son riquezas. El calendario civil comienza en el otoño. ¿Qué pasa en el otoño? ¿Qué es lo que está pasando con las hojas? Se está muriendo. ¿Qué está pasando con la vida? Se muere. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ¿cuál es la única garantía que le podemos dar a todo ser humano? Te estás muriendo y te vas a morir. ¿Sí o no? Esa es la única garantía que le podemos dar al ser humano. No le podemos garantizar nada más porque no conocemos el futuro. No sabemos si va a ser una persona rica, pobre, estudiada, no estudiada, va a tener muchos hijos, va a ser soltero. No sabemos nada porque eso solo está en los planes de Dios, solo Dios los conoce. ¿Cuánto dice el Señor? Pero si algo estamos seguros es que lo que está vivo va a morir. ¿Cuánto dice el Señor? Y ese inicio de ese año civil comienza en el otoño donde todo se está muriendo. La vida que hoy late va a dejar de latir. Pero lo lindo es que la nueva vida en la primavera, ¿qué es lo que está pasando en la primavera? Están brotando, ¿sí o no? Están brotando los árboles, las flores. Se está viendo vida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Aunque nuestro cuerpo exterior se va, ¿qué? Desgastando, inmejeciendo y engordando. No obstante, nuestro hombre interior, ¿qué? Dile que está atorado, tu hombre interior se reúne. Dile, dile, vamos. Dile, anímalo, anímalo, que algunos ya los estoy perdiendo. Dile, dile. ¿Afuera nos estamos haciendo más guapos? Más feos, más arrugados. Pero por dentro nos estamos renovando en Cristo día a día. Es una primavera que nace. La fecha en inglés varía de año en año, a veces en marzo, abril, según el calendario lunar judío. Tengan en cuenta que al igual que todas las demás vacaciones, el día comienza al atardecer. Por lo que al anochecer del 14 del Nisan, que sería el jueves, la jornada técnicamente comienza. Esto concuerda con el mandamiento dado en la Torá, que son los primeros cinco libros de la Biblia. En el mes primero, comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde, hasta el día 21 del mes por la tarde. Éxodo 12, versículo 18. ¿Por qué Dios es tan detalloso? Da tantos detalles, nos está ayudando a todas estas cosas, porque en todas estas cosas Él nos está enseñando verdades. Entonces, en estas cosas el Señor nos está revelando misterios. Y son cosas que están ocultas para el hombre natural, que no las puede entender y que para él son locura. Pero para los que estamos en Cristo, es vida, es poder, es el mejor tesoro. ¿Cuántos me están entendiendo? Quizás los de afuera se mofan de usted y se mofan de nosotros. He escuchado grandes empresarios, grandes hombres de ciencia y tecnología decir, yo no voy a la iglesia porque es un par de tiempo. Dice uno, yo no voy, no voy a mencionar su nombre porque en cierta medida lo respeto. Y no quiero que lo dejen de respetar. Una persona que ha dado mucho en el sentido económico y un día lo entrevistaron. Usted todavía va a la iglesia los domingos porque él creció en un hogar cristiano. Dice, usted todavía como sus padres va a la iglesia los domingos y dice, eso es una pérdida de tiempo para mí. Cada hora representa millones. Yo necesito estar trabajando porque yo no vivo para siempre. El hombre natural no entiende estas cosas. El hombre natural aquí, ya se quiere ir. Alguno dijo, uy Dios mío, está hablando de mí. Dijo, ya me iba a levantar para irme. Déjame esperar cinco minutos más. Pero el hombre natural, estas cosas son aburridas. No tienen sentido. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué? ¿Cómo me produce dinero? No te produce dinero, te produce vida y vida eterna. Hay que saber el espíritu. Hay que reconocer las cosas por medio del espíritu. ¿Cuánto dice el Señor? Todo esto son misterios que cuando tú indagas y por fin lo descubres, yo me acuerdo que no había un sentimiento más hermoso. Si hay una cosa que me gusta del estudio, es esa jornada. Por eso me gusta mucho la matemática. ¿A cuánto le gusta la matemática aquí? Levanten la mano a los que le gustan las matemáticas. Ok, ok. Vamos a tener que traer un curso de matemática. Mire, un día un profesor me dijo algo que me cambió la mente acerca de matemática. Dice, si no te gusta la matemática, es más de seguro porque tuviste terribles profesores de matemática. Pero él dice, pero si tú llegas a entender lo hermoso y lo glorioso, lo bello, lo estético que es la matemática, por más malo que sea la matemática, te va a gustar. Es cierto, es cierto. Eso me cambió la perspectiva. Hay algo que me gusta del estudio, especialmente las matemáticas y las ciencias duras. Es ese periodo de resistencia, ese periodo de tener que agarrar la pala y tener que ahondar y tener que ver cuando agarramos el tesoro. Y entre más el esfuerzo, entre más tú indagas, entre más paleas, entre tú más te esfuerzas, cuando llegas y alcanzas ese tesoro, esa perla preciosa, ese oro que estabas buscando, hermanos, ese sentimiento está más alegre por haberlo buscado que el oro mismo. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque todas estas cosas están allí para los que indagan y buscan. Para los que se esfuerzan y para los que tienen placer en la palabra de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿A dónde estamos? Tenemos que terminar para hacer la Santa Cena y despidirlos y quedarme con los que se quedan. ¿A dónde nos quedamos? Una segunda oportunidad para la Pascua. Una segunda oportunidad para observar la Pascua llamada Pesach Cheney. Fue provista en la Torá número 9, 9 al 13, para acomodar a aquellos que son ritualmente inmundos para el Ceder, la cena de la Pascua. Esta segunda oportunidad para el Ceder. De conmigo Ceder. Ceder significa cena y esa es la cena que se tenía en una noche. Hoy en día, hoy en día, en todas las casas judías, o quizás en las sinagogas, están teniendo una gran cena. ¿Me están escuchando? Y por eso les estoy diciendo que ojalá un día podamos hacer esto como debe ser. Preparan las mesas y es una gran cena, con vino, con música. Es una celebración. Una celebración. Y comen. Ese es el Ceder. Es una cena familiar, una cena bien hermosa. Esta segunda oportunidad para el Ceder ocurría un mes después, 14 Iyar. En la Torá. La Pascua también se le llama rápidamente Hag Haavib, el festival de la primavera. Ya se los dije por qué. Hag HaMatzot, en la fiesta de los panes sin levadura. Ya se los enseñé. Hag HaPesach, la fiesta del Cordero Pascual. Entonces ahí ya vimos tres enseñanzas. La Pascua representa una nueva primavera, un nuevo nacer en nuestras vidas. Jesús le dice a Nicodémico, en el desierto de desierto, digo que si no nacieras de nuevo, no verás el reino de los cielos. La fiesta también se le llama panes sin levadura. ¿Por qué? Porque ahora de aquí en adelante comienza una nueva jornada en nuestras vidas donde tratamos de extirpar, aniquilar, remover, borrar todo el pecado de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no dice el Señor ayúden de estar rápidamente? Dile Señor mío, ven conmigo Señor mío, ayúdame a remover el pecado en mi vida. ¿Cuántos desean eso de todo corazón? Desea eso más que el dinero. Vas a ver, vas a alcanzar todo lo que necesitas. Dile Señor, remueve el pecado de mi vida. Termino con el último plago. Entre los judíos observantes rabínicamente la liberación del pueblo judío es la nota clave de la temporada de la Pascua, y de hecho la Pascua de Samerú se le llama Semán Geruteinu, la estación de nuestra liberación. Para ellos ahí nace la nación de Israel. Los judíos recuerdan la redención de Israel como el heraldo de la futura redención de toda la humanidad. Como tal, la Pascua es una fiesta mesiánica, ya que el Mesías es el rededor de toda la humanidad. Los judíos creen en el Mesías, el problema es que ellos no creen que Jesús es el Mesías, porque ellos están esperando un Mesías político, militar. Para los cristianos, ¿a dónde están los cristianos? ¿A dónde están los cristianos? ¿Estoy hablando a cristianos? Use ese título, nice. You know, esto me gusta. ¿Sabe que el término cristiano no lo pusimos nosotros? ¿Se viene eso? Es un título que, ¿sabe quién nos puso el término cristiano? Me diga el que está a su lado, mira allá. Y no es Antonio, ¿verdad? Estoy hablando de fuera, del mundo. El mundo fue el que nos apodó a nosotros cristianos. Se nos llamaban muchas cosas antes, los del camino, los nazarenos, etc. Un montón de cosas. Pero dice que en Antioquía, una ciudad mayormente griega, había una comunidad grande tanto de judíos que creían en Jesús y como también griegos y sirios, personas no judías. Y dice que comenzaron a burlarse de ellos y le llamaron cristos enanos, pequeños cristos. Cristiano significa un pequeño Cristo, un cristiano enano. Ahora, ¿por qué nos dicen Cristo enano? ¿Por qué nos dicen pequeños cristos? ¿Por qué? ¿Por qué es que los de Antioquía se burlaban de esta manera de los cristianos? ¿Por qué? Este no es un término que nosotros nos aplicamos. Aquí nos estamos enseñando algo. Porque los mismos incrédulos podían ver que estas personas, ¿a quién imitaban? ¿A quién ellos, según entre comillas, obviamente, porque no creían? ¿A quién ellos decían, ustedes son idólatras de tal? ¿A Cristo? Obviamente los idólatras son ellos. ¿Cuántos, a dónde están los cristianos? La Pascua marca la liberación del mundo entero de la esclavitud del adversario. Un tipo de faraón que esclaviza a la humanidad por la mano de uno más grande que Moisés. ¿Quién es ese más grande que Moisés? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo esto a los fariseos? Si creyese, si se mofaron los fariseos, dijeron, no, no, nosotros tenemos a Moisés y a Abraham, y nosotros tenemos a todos los patriarcas. Le dijo, si ustedes fueran realmente hijos de Abraham, y si ustedes creyeran en Moisés, ustedes creerían también en mí, porque yo soy mayor que Moisés. Jesús es mayor que Moisés. Dígale eso a un judío para ver cómo reacciona. Jesús es mayor que Moisés. Díganlo conmigo, a ver, uno, dos y tres. Jesús es mayor que el profeta Elías. Quiso descender fuego. ¿Cuánto dice el Señor? Jesús es mayor que el rey David. ¿Cuánto dice el amén? Jesús es mayor que Abraham, el padre de la fe. ¿Lo crees o no lo creemos? Jesús es mayor que cualquier figura judía o no judía. Él es el rey soberano, el rey de reyes y señor de señores. ¿Cuánto dice el amén del Señor? Él es mayor que todos ellos. Y Él es, Él es la Pascua. Él es el Cordero Pascual. Él es el que se dejó inmolar en la cruz para revelarnos a nosotros dos cosas. Número uno, cuánto el Padre ama al Hijo y el Hijo al Padre. Porque esto no es solo una historia de amor entre Dios y el hombre. Esto es una historia de amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Eso es lo que le vimos en Filipenses. Dice que el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de... Lo que nos está enseñando aquí, lo estaba hablando con mi esposa, eso es un gran misterio. Esto es un gran misterio. Los dos amores más grandes que hay es los amores de padre a hijo y entre esposo. Las dos expresiones de amores más grandes son los de padres a hijos o entre los de esposo. Por eso yo le digo al Señor, bueno, quizás usted tuvo una relación mala y usted lo ve de otra manera. Pero esas son las dos expresiones más grandes de amor. Y en la cruz del Calvario vemos esas dos expresiones patentemente. Ahí en la cruz del Calvario plasmadas, porque vemos a un Hijo que fue fiel hasta el último, siendo fiel al Padre, algo que ningún ser humano pudo haber hecho, nunca hizo, nunca pudo hacer por más que intentara. Ahí vemos ese perfecto amor. Pero también vemos a un perfecto Cristo que ama a su novia, a su futura esposa, que se llama la Iglesia. ¿Cuánto dicen en el Señor? Ahí vemos el amor de Dios al hombre, a la humanidad, pero en especial para sus escogidos, para aquellos que han dicho sí al llamado. ¿Cuánto dicen en el Señor? Él es el Cordero Pascual que nos libera del faraón que es tipo de Satanás. Al igual que la Pascua original en Egipto, el sacrificio del Cordero causa que la ira de Dios pase, pase por alto. De aquellos que confían en la provisión del Señor para la redención. Pero en el caso del sacrificio del Mashiach, Yeshua, Jesús, el Mesías, esta redención nos libera de la cruel esclavitud de Satanás y causa que la ira de Dios sea siempre apartada de nosotros. Y conmigo, Baruch Hashem. A ver, Baruch Hashem. ¿Qué significa eso? Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bien importante, dejémoslo hasta ahí. Pueden leer esto más adelante. Al fin no se arregló lo de arriba, ¿verdad? No se pudo arreglar. No se preocupen. Alguien rápidamente que me lea solo esta última porción. Pónganse de pie, una persona. Una persona. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Alguien así con voz tronante, voz de arcángel, trompeta de Dios. 5, 1, 7. No, una persona, una persona nada más. No todos, todavía no, no todos. Solo una persona. Una persona. Primera de Corintios, 5, 7. Solo una persona que me lea. Una persona que me lea. Quizás no me expresé bien. Primera de Corintios, 5, 7. Primera de Corintios, 5, 7. ¿Alguien que lo lea? ¿Alguien que lo lea? Gracias, 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 gracias. Puede tomar asiento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien más que lo? Morena, usted léalo también. A ver, a ver, a ver. ¿O Erasmus, usted lo iba a leer? Léalo, léalo. A ver, también. A ver, a ver. Dice, y que ha ayudado en cualquier cosa. Y que la ayudez en cualquier cosa. En lo que necesite de vosotros. La razón. Porque ella ha ayudado a muchos. ¿Cuántos dice el Señor? Una persona más que nos quiere leer. A ver, una persona más que nos quiere leer. ¿Cuántos problemas que no tenemos la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene su Biblia, rápidamente, cárrala conmigo. Si usted tiene su Biblia, leamos todos juntos. Once, leamos juntos, juntos, juntos. Ya estamos entrando a la Santa Cena. Después de esto, tenemos un receso. Y ahí usted decide si continuar o no. Vaya conmigo. Primero y conintios cinco, siete. Uno, dos y tres. Limpiaos, pues, de la vieja. Para que seáis nueva. Sin levadura. ¿Como qué? ¿Como cómo qué? Es decir, que ahorita en lo presente, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué es la levadura? Ya se lo enseñé. ¿Cecado? Pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Quitarla. ¿Cuánto dicen amén? Y no, no usa esa vieja excusa. Es que el Señor quita el pecado en mi vida. Dígale eso cuando venga. Siga adulterando. Siga adulterando y fornicando. Es que el Señor todavía no me ha liberado de esta. Dígale eso cuando venga. Y entonces escuchar estas palabras apartados de mí. Y de momento cuando hermano. Hace dores de manos. Quita la vieja. Dígale, quítale. Dígale que te hace. Quita la palabra. Quita. ¿Qué es la? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cuántos? No levanten la mano porque después la gente lo va a ver mal. ¿Cuántos de aquí hay chisme en su vida? Uy, Dios mío. Ese suspiro me asustó. Hasta, hasta. Como cuando viene la carne viene. ¿Cuántos de aquí todavía hay mentira en vuestras bocas, en vuestras labios? Engaño. ¿Cuántos de aquí todavía tienen problemas de celo y envidia? ¿Cuántos de aquí quizás tienen problemas con los ojos, adulterio y fornicación y adulterio en vuestros corazones? Bien importante hermanos. ¿Qué hay que hacer con esta levadura? Hay que quitarla. Hay que limpiarnos porque somos una nueva masa. Sin levadura. Porque nuestra Pascua. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo es mi Pascua. A ver iglesia, diga conmigo. Cristo es mi Pascua. Dile que está a tu lado. Cristo es tu Pascua. Juntos. Cristo es nuestra Pascua. Matriceramente. Ya fue sacrificado por nosotros. Ya Él fue sacrificado por nosotros. Por lo tanto, aquí tengo que. Vamos a decir aquí. Y de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa. Indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Brínquese unas páginas para que mire que no lo estoy inventando. Ahí donde está 1 Corintios 11, 27. 1 Corintios 11, 27. Brínquese. 1 Corintios 11, 27. Cuando tengan, digan amén. Dice que. De manera que. ¿Qué? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo? Únamente. No es cuando hay pecado. No, no, no. Si fuera porque hay pecado, hermano, ni yo. No están entendiendo lo que les estoy diciendo. Cuando usted deliberadamente. Sabe que está pegando. Y en vez de agarrar ese pecado. ¿Y qué hacer? ¿Usted lo sigue acariciando? ¿Usted sigue alimentando? ¿Y usted se sigue gozando? Y después, en una. ¿Qué es la mente religiosa? Porque. Y me. Esto también no me gusta. Porque en cierta medida todos somos religiosos. Pero. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? Llamé por así religiosidad. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? Y esto le pasa a cristianos, no cristianos. Esto le pasa a un mundo. A toda la gente. Que piensa que ritos salvan. Piensan que un proceso ritual. Algún tipo de. 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 De acto ceremonial, religioso. Eso de alguna manera me va a absolver. Entonces pensamos. Vamos a hacerlo ahora aquí. Pensamos que. Uy, Dios mío. Esta semana yo sí que pequé. El lunes me emborraché. El martes le pegué a mi esposa. El miércoles le mentí a mi patrón. El jueves hablé mal del pastor. Y hoy. Está mal esa persona. Uy, por favor. Deme esa copa y ese pan. Para que me absuelva los pecados. Esos toman la copa y el pan. ¿Cómo? Indignamente. Me gusta cuando. Esto es especialmente para los ministros. Esto es especialmente para los ministros. Acuérdense que entre más uno sabe de Dios. Más responsabilidad uno tiene. Quizás la ignorancia tiene su ventaja. Y es eso. Que se le demanda menos. ¿Cuántos me están escuchando? Esto es especialmente para los ministros. Para los que ya tienen 5, 10, 15 años en el banquero. Que ya conocen bien. Escúchame una cosa. Si tú sabes que el adulterio es malo. Y tú persistes en el adulterio. Teme. Teme. Si tú ya tienes 15, 20 años. Y tú sabes que robar es malo. Pero persiste en el robo. Teme. Teme. ¿Me están escuchando? Dice el versículo 28. Por tanto, ¿qué? Prévese cada uno. Así mismo. Estoy leyendo en Corintios 11, versículo 28. Por tanto, prévese cada uno. Y aquí es donde yo lo dejo a su conciencia. Muchas veces me preguntan. Pero pastor, usted tiene que hacer reglas. Precisamente lo que le estoy diciendo. Que no deberíamos hacer. Que es hacer ritos y pensar que. Ok. Lista A. Lista B. Lista C. Estoy bien. Ok. Good. No, no, no. Yo se lo digo a usted. Examínese. Órale. Reflexione. Órale. Dígale al Señor. Señor. ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Me están escuchando? Prévese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo cual, hay muchos enfermos. Miren, miren, miren las consecuencias. Miren las consecuencias de tomar la Santa Cena indignamente. Versículo 30, capítulo 11, Libro de Corintios. Dice, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos muertos. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunir a comer, esperados unos a otros, y está hablando ahí de la ética. Mire qué malos eran estos corintios que se emborrachaban en la Santa Cena y se peleaban por el albino. Y Pablo los tiene que regañar y decir, hey, no coman esta Santa Cena indignamente. Ahora, él está hablando de la ética, pero aquí yo les estoy hablando acerca de la conciencia. Ustedes mismos examínense en este lugar. Y en este momento le voy a pedir a todos los que estamos aquí, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero que ahí donde usted está, comience a indagar y a reflexionar y a pensar en sí mismo. Piense en usted mismo. Bueno, piense cómo ha andado, piense cómo ha vivido, piense cómo ha estado viviendo hasta el día de hoy. A donde está, cierre sus ojos y medite cuál ha sido la manera que usted se ha conducido. Medite la manera que usted, digamos, esta semana, esta semana, comenzando el lunes, cómo usted se condujo esta semana, cómo se condujo este martes, cómo se ha conducido hoy. Piense también cómo se ha estado conduciendo, no sólo esta semana, pero en lo general, en toda su vida. Cómo es que tú estás viviendo delante de los ojos de Dios. Por ejemplo, qué estás haciendo en privado. Qué haces cuando nadie te mira. Cuáles son las cosas que tú haces y cómo es que tú te conduces cuando nadie está mirando que tú haces. Otro. Qué es lo que tu mente piensa. Las cosas que no pueden escuchar, las conversaciones que otros no pueden escuchar, más que tú y Dios. Escucha y mira y indaga. Y como dijo el apóstol Pablo, comienza a limpiarte de toda levadura. Por medio de la oración, por medio del ruego, por medio de la oración, en este momento comienza a decir al Señor, Señor, promueve la levadura de mi vida. Señor, si hay algo que has tomado el lugar que te corresponde a ti, quítalo. Si hay algo, oh Señor, que te está, oh Señor, desagradando, remuévelo. Si hay algo, oh Señor, en mi vida, que está, oh Señor, afigiendo al Espíritu, que está, oh Señor, deteniendo, oh Dios, tu perfecta voluntad. Ahora sabemos que tú eres soberano, pero estamos hablando de tu voluntad, oh Dios, moral, tu voluntad, oh Dios, de nuestra santificación. Si hay un comportamiento, si hay algo en mí, oh Señor, que está, oh Señor, deteniendo eso, ayúdame a removerlo hoy. Yo me deshago de la mentira, yo me deshago del adulterio. Ahí donde está, no lo tienes que decir en voz alta para que nadie te escuche, pero dile en tu corazón y dile al Señor, Señor, yo me despojo de este peso innecesario, despojate. Dile, Dios, yo me despojo de este celo que me está matando. Ahí donde está, dile al Señor, Señor, yo me despojo de esta envidia, de esta amargura, de la mentira. Yo me despojo, Señor, de todas aquellas cosas que, oh Señor, me mata por dentro, que me ensucia por dentro. Y te pido, oh Señor Jesús, límpiame, 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 límpiame. Si usted quiere realmente rendirse por completo, y no estoy hablando de aceptar a Cristo, no, esto no es un llamado ese. Estoy hablando de recomprometerse con el Señor. A veces como esposos tenemos que hacer eso, ¿sí o no? A veces lo hacemos a los 10, 15, 20, 25 años, en el camino del Señor lo tenemos que hacer todos los días. Si usted hoy quiere comprometer su vida otra vez con el Señor, y usted le quiere decir al Señor, Señor, yo quiero, Dios, acercarme aún más a ti. Quiero tener una relación más íntima contigo. Yo quiero que ahí donde tú estás, que tomes valentía y vengas a este altar y te arrodilles por un rato, antes de participar de la Santa Cena. Y que juntos nos arrodillemos y nos postremos delante de Dios y le digamos al Señor, perdón, perdón por todo pecado cometido. A los jóvenes también les estoy hablando, al Grupo de la Avanza, aquí deberían estar todos ustedes. A los jóvenes también, niños, no descartes, niños, joven. Tú eres un joven, tú dices, no, todavía no, no. También a ti, joven, jovencita, pasa a este altar. Y juntos vamos a orar, juntos vamos a pedirle al Señor, Señor, perdónanos. Señor, perdona nuestros pecados, oh Señor, perdona los pecados de Adonai. Perdona los pecados, oh Señor, de este tu siervo, Josué, de mi esposa Ruth. Perdona los pecados de mi hija, Yuri, oh Señor. Perdona los pecados, oh Dios, de mi hogar, de mi casa, de mi madre, oh Señor. Perdona nuestros pecados. Señor, yo te pido, oh Dios, por cada joven, oh Señor, yo te pido, oh Señor, por cada mujer, oh Señor, por cada hombre, oh Dios. Yo te pido, oh Dios, por favor, oh Señor, perdónanos, límpianos, remueve la levadura de nuestras vidas, oh Señor. Quebrántanos, oh Padre Celestial, quebrántanos por dentro, oh Señor. Haznos reconocer nuestros propios errores. Esos errores que a veces, oh Dios, se nos escapan, oh Dios. Esos errores, oh Dios, que a veces nuestro orgullo no nos permite ver. Lloro, oh Dios, por cada persona aquí. Y yo también te pido que me santifiques a mí, oh Señor. Porque yo no soy la excepción, oh Dios. Al contrario, oh Dios, como hijo del apóstol Pablo. Aquí, oh Dios, todos somos pecadores, el cual yo soy el primero, Padre. Pero te pedimos, oh Dios, perdónanos, límpianos. Dios, si hemos defraudado a un hermano, si hemos mentido al prójimo, te pidimos perdón. Te pido perdón, oh Dios. Si hemos deshonrado a nuestros padres, si le hemos hablado en alta voz a papá o a mamá. Si hemos ofendido a la esposa o al esposo, le hemos hablado de una manera grosera. Si, oh Dios, si hemos impacientado a nuestros hijos, de repente hemos sido muy estrictos con nuestros hijos. O quizás hemos consentido mucho. Si como padres hemos apayado, oh Dios, perdónanos, Padre Celestial. Si hemos hablado en... Del pastor, de un líder, de un diácono, de un sabio, lo que sea, oh Dios, perdónanos. Perdónanos. Limpia nuestra lengua. Ahí donde está, dile al Señor, limpia mi boca, limpia mi lengua, limpia mis ojos. Dile al Señor, límpiame, oh Señor, limpia mis miembros. Limpia, oh Señor, mi vida, oh Padre Celestial, para que pueda vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, te damos gracias, oh Dios, en esta hermosa hora. Santificamos este pueblo, Señor. Santificamos este pueblo, oh Dios, con tu palabra. Con tu palabra la santificamos, oh Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios. Te adoramos. Puede ponerse de pie ahí donde está y quédese aquí en el altar, no se me vaya. Gracias, oh Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por el Cordero? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por enviarnos al Cordero? Dice así. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá a cual renuevo delante Él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura? Le veremos más inatractivo para que le deciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue monespreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuánto dice el Señor? En este momento, si usted se siente apto, yo quiero que pase a esta mesita, agarre un pan, y una copa, y después ahí nos quedamos en el mismo altar. Agarre cada uno, pase, pase. No tienen, aquí mismo puede ir a agarrar uno. Le voy a pedir a Efraín que ponga la canción que te mandé, con, con, gracias, gracias, con Israel. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, gracias. Agarre, agarre su copa y su pan. Y después busque un lugar. Trate de darle espacio para los que vienen, por favor. Pueden echarse para los lados, para que así haya espacio en el medio, y puedan cada uno agarre su copa y su pan. ¿Sabes qué sería bueno? Si usted tiene su familia, vaya de nuevo con su familia. Sería bueno. Si usted tiene su familia, agarrese ahí con su familia. Sería bueno. Le voy a pedir a mi esposa que pase aquí adelante con mi hija. Si puede, yo sé que el baby, tenemos dos. Tenemos dos, tenemos dos babies que. Esa, esa, esa. Thank you. Thank you. A los restos que no están participando, los animo, los motivo a que sigan buscando al Señor. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo me amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Hay un desayuno. Hay un desayuno. Yo quiero que Jesús lo medite. Ore, ore. Enamórese aún más del Señor. Señor, gracias. Se damos, oh Señor. Yo sé, oh Señor, que que no somos dignos de ti, pero tu gracia nos alcanzó, oh Señor. Gracias, oh Dios. Yo te pido, oh Dios, por mi familia. Yo te pido por mi hijo, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te doy gracias por mi hijo. Te doy gracias por mi esposa. Señor, esos son mis tesoros. Esos son verdaderamente mis tesoros, oh Dios. Gracias, oh Dios, por esta iglesia que son una extensión de la familia que me has dado, oh Señor. Yo los bendigo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, oh Señor, con toda bendición. Y te doy gracias, oh Dios. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias, oh Padre Celestial. Si tienes ahí tu esposa, tu esposo, bendícelo. Si tienes a tus hijos y están participando contigo, también oren por sus hijos. Oh Dios, gracias. Gracias por mi hija, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque me has bendecido, Señor, con una hermosa hija. Eres mi amor, eres mi dueño. En la hermosa hija. En la hermosa hija. En la hermosa hija. Yo te amo, al que ama mi alma, escucha la canción, yo te amo, al que ama mi alma, escucha la canción. Yo te amo, al que ama mi alma, escucha la canción, yo te amo, al que ama mi alma, escucha la canción, yo te amo. Yo te amo, al que ama mi alma, escucha la canción. Gracias. Dice la palabra de Dios. Dios, yo soy el pan de vida, este es el pan que descendió en el desierto. Yo soy el maná, el que come de mí nunca tendrá hambre y el que toma, bebe mi sangre nunca tendrá sed. La palabra de Dios nos narra de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, ahí donde está, toma ese pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos, digo, tomad, comed, este es mi cuerpo. En este momento podemos participar del pan que representa el cuerpo del Señor. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebete ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En este momento podemos tomar la copa que representa la sangre del Cordero de Dios. Padre Celestial, te damos gracias en este momento. Gracias, oh Dios, por tu Hijo que nos hizo libres del pecado y que nos hace libres de toda opresión del enemigo, Señor. Y en este momento te podemos dar gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios, por mi familia. Gracias por esta familia, dice tu palabra, oh Señor, que nuestra familia, más que nuestra familia en carne, son aquellos, oh Señor, que son parte del reino. Yo bendigo cada casa aquí representada. Yo bendigo cada jefe de familia, cada madre de casa, cada hijo, cada hija. Y yo te pido, Señor, que por favor nos sigas santificando, nos sigas bendiciendo y que podamos seguir prosperando en sanidad y en santidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, amén. ¿Por qué no se saluda el uno? Denle un abrazo a su hermano, dile, Dios te bendiga. Denle, pero un fuerte abrazo, denle al que esté a su lado. Desele el bien del Señor. Dios te bendiga, Jolly. God bless you, Elda. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Leo, God bless you. Antonio, bendiga a su hermano, bendiga a su hermano. Esto es algo de la familia. Salúdelo, 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 vaya, vaya, denle un fuerte abrazo, vaya, denle un fuerte abrazo. Por las montañas, corriste hacia mí, tu Señor, tú eres mi corazón. Conmigo. Dale, 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 dale. Aquí sobraron unas cuantas. Agarre el que puede. Dios te bendiga. Hemos terminado la primera sección. Hay un cafecito ahí atrás. Hay unas cositas para tomar un refrigerio. Los que se nos quedan, comenzamos de nuevo a las once. Tenemos veinte minutos, veinticinco minutos para comer, para relajarse. A las once comenzamos con alabanza. Grupo alabanza.